En la celebración del 50 aniversario del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, las autoridades del Hospital Nacional de Niños nuevamente hicieron un llamado de atención para evitar este tipo de incidentes. Según datos, se atienden en promedio alrededor de 10.000 consultas al año. Las más frecuentes son por cloro. En el caso de intoxicaciones en el país está el cloro, que se ubica en primer lugar, en segundo lugar el licor, en tercer lugar los alacranes, después el clonacepam y el acetaminofén. Esta lista siempre la encabeza el cloro en primer lugar, por lo cual también reforzamos, y quiero hacer un llamado de atención importante, sobre la mala costumbre del trasvase de sustancias de limpieza y productos químicos en el hogar. La cantidad de intoxicaciones atendidas en menores de 6 años ascienden a 2.700. En el año 1969 se abrió este centro, que originalmente era un centro pequeñito, donde dábamos atención telefónica para aquellos que llamaran a preguntar detalles técnicos o primeros auxilios en casos de intoxicaciones, fundamentalmente en la edad pediátrica, y a lo largo de estos 50 años el centro ha ido creciendo y fortaleciéndose, de manera que en el momento actual con profesionales en farmacia, especialmente entrenados en el área de toxicología, brindamos atención a todo el territorio nacional. El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones cuenta con la línea gratuita 800 Intoxica para brindar asesoría a la población.